La cifra de la humanidad El amanecer 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 Así que esto es una situación de las matanzas que cuando teníamos criados Y se los daban entonces a los pastores, como lo llamaban, yo no sé, los daban, por ejemplo, los daban un pechazo de aceite así de grande, un trozo de tocino grande, un garbanzo, yo no sé qué era. Sí, así sería. Se los daba a las familias de los criados, se los daba a esos, no sé si era todos los meses, no sé si se los daba. Y iban a por ellos a casa, ¿sabes? Así es que, ya no sé qué debería contar, ¿no? Eso que se molía el pan, se traía, cogía más el trigo y todo eso, se molía y de ahí salió una harina mejor que la de hoy, porque hoy no es harina, de aquello sí que es harina pura. Y se hacía un pan buenísimo, ¿sabes? Era el pan, era de dos tapas, una así y otra así encima, ¿sabes? Era redondo y se hacía dos tapas, ¿eh? Porque no era el pan. Ambas nosotros teníamos esa costumbre, porque el mar de verdeja era distinta, era así y luego lo echaban así, pero bueno, ahí era así, esa costumbre. ¿En cada pueblo era como el pan? Sí, pero en todos los pueblos se nos hacía más así, cada ocho, diez o cada eso. Y si te faltaban unos días, o tenías el pan de mate duro, la pedías a la vecina que había envasado, o te prestaron pan o dos que tú cuando envasabas se lo dabas a ella reciente. Ah, claro. Eso era así. Así es que yo no he ido nunca, quizás habré ido una vez a lavar, pero se iba a lavar al arroyo ese de los molinos, ¿sabes tú dónde es? Pues ahí se iba a lavar. Ambas, fíjate tú, de cada ocho días así que se lavaba como estaría la ropa. Y luego además el jabón tan duro como estaba, porque era un jabón que se hacía en casa. ¿Y con qué se hacía jabón? ¿Cómo la hacían? El jabón, pues de las grasas que teníamos en las casas, se hacía jabón, porque se hacía entonces, se freían muchos torres, ¿no? Y es de lo que se hacía jabón, de los torres. Pero se cocía jabón, no es crudo como hoy. Ambas, no es crudo el jabón como hoy, se cocía entonces. En el caso de mi madre, yo he visto que era una caldera grande. Cuando le hacían jabón, pues era una cantidad grande ya que tenía jabón. Y lo estaba moviendo, moviendo, hasta que veía si estaba flojo, que no tenía bastante sosa, pues echaba un poco de sosa o un poco más. Así es que se hacía. El queso de las ovejas lo hacíamos en casa de mi madre, como en todas las casas que tenían ovejas. Se hacía en un exprimijo que le llamaba a nosotros, que era una tabla así larga, y luego al final tenía así como una cosa así, que es por donde salía el suelo del queso. El queso lo hacíamos con exprimijos de eso, de estar, de esparto, que eso lo hacen en puente a moradilla y en todo. Con eso se hacía así, se echaba la cojada y tenía que estar apretando con las manos, te lavaba las manos porque si las manos se calentaban, se lavaban las manos, volvías otra vez al queso, ¿sabes? Y nosotros hacíamos a lo mejor seis o siete quesos al día y hacíamos así el queso. Luego, claro, pues se te ponía un queso buenísimo porque era de leche pura de ovejas. ¿Eso que lo vendían o era para la casa? Y eso era para casa, sí. Hombre, si vendían algunos, pero entonces no se compraba eso. Las ovejas muertas, debía decirlo, los borregos muertos, que entonces se aprovechaba todo. Claro. Porque, hombre, si es una oveja que huele mal o eso no. Pero una oveja, por ejemplo, recién muerta, pues la vendías en casa. Ya lo sabía mucha gente, o avisaban, y la vendías en casa. Así, y del suero del queso, creo que te iba a decir. Pues se cocía. Se cocía el suero y se... o lo regalaba o lo vendía según... como estuvieras tú de amistades, ¿no? Nosotros teníamos a Tia Cura, tú no me lo hiciste a Tia Cura, ¿no? Era hermana de... la madre de Isabela de Delfín. Sí, se le fue a Tia Cura y te dice, a ver... Ah, bueno, la madre de Delfín, sí. Sí. Pues esa señora vivía... Nosotros vivíamos donde tiene ahora una casa mi sobrino, mi primo, Julián. Se le quiere ahora la hija, que es allá arriba, en Pacaena, ¿sabes? ¿Sabes que todo está Pacaena? ¿Ves a donde vive, Nati? Sí. Bueno, pues esas casas... Ah, sí, sí, sí. Vale, y en esa... Pues ahí más arriba, bueno, linda por ella, la casa de mi primo Julián. Sí. Pues ahí nací yo y esa casa era de mi abuelo Tato. Mi abuelo Tato tenía esa casa, otra muy pequeñita que había pegada y bastante escasa tenía. Y ahí nací yo en esa casa. Luego ya, pues ya mis abuelos se murieron, tuvimos que partir y nos tocó la casa donde vive mi hermana ahora. Sí. Pues había ahí un corral y mi madre se compró el corral y se dio la casa de mi hermana. Y ahí se vinieron ya mi padre y mi hermana. Cuando se casó, se casó ahí. Y mis abuelos murieron y ya se vinieron mi madre, mi padre a mi vida ahí en la casa de mis abuelos. Y mi hermana sola viviendo en esa casa. Y en esa casa que vive ahora Amparo, la de Domingo, ¿sabes? Sí. Esa casa era de de Tri Benjamín, ¿qué se llamaba? Que vivía con una criada. Pero tenía unas lanchas tan bonitas que es que entonces había unas lanchas en las puertas preciosas y unos pollos a los lados, unos pollos a la lado de la puerta. Pero mira por donde el capitán, ¿tú conociste al capitán? Al marido de la, de Antonia Camacho, que fue alcalde. No, porque sería, ¿en qué tiempo fue alcalde? Nosotros no, pero no habíamos un seguro ni matido. Bueno, pues ese señor mandó que quitar todos los pollos de las puertas y quitar las lanchas de las puertas. Porque fue alcalde del pueblo. Mi abuela en esa casa donde vivo yo ahora, sí, a la parte esta que daba para el mar, porque tiene dos puertas a la casa esa. Pues había dos pollos a la puerta y me hicieron de quitarlos y las lanchas que había también. Porque ahí se sentaban, ¿no? Y todo. Porque estábamos, pero bueno, pues era hacía bonitos, no eran, los pollos ahí. Pues eso. Pero a todas las casas del pueblo. Sí. Ah, y te iba a contar lo del lavado. Sí. Se iba a lavar a los molinos. Tú sabes dónde están los molinos, ¿no? Sí. Pues ahí se iba a lavar. Y el agua fría, o fría que venía. Y el agua no duro que estaba. Si había un día de sol, pues bueno, lo tendría a solear un poquito, porque era una ropa de ocho días, que fíjate, pues lo tendría a solear y parece que no, pero hay que ver lo que se notaba la ropa soleada. así es que se iba la gente con gestos, otros con burros, según cómo te cogiera ambos, según cómo lo tuviera cada uno. nosotros lavábamos la ropa, entonces, que apura, la madre de Isabel, porque nosotros nos íbamos entonces a lavar, mi madre no quería que fuéramos a lavar. y nos lavaban la ropa, pero eso cada ocho días. Mi madre, ya últimamente, lo que hacía era que lo metía antes en agua caliente en la ropa, para que no estuviese tan fría cuando se iban a lavar, y el jabón le ponía un poco más blando, y así, para que no tuviera pasada tanto con ellos. Bueno, ¿qué más tenía que contar? Lo que usted quiera. Había ahí en el molino, había unas señoras que se dedicaban a lavar las pobres, eran viudas, y se dedicaban a ir a lavar la ropa de los demás. Y ahí en el molino, pues ellas tenían un calderito, hacían lumbre, y calentaban un poco el agua, las manos así, que fíjate cómo se conectarían. Pues ahí tenían ellas su caldero. Yo lo sé porque fui de una vez con esta pichata de Tepura a lavar aquel día, y vi aquel caldero y la lumbre que hacían allí en el molino para lavar ella. Esa era la costumbre que había entonces. Así es que, y las matantas, pues se hacía muchas fiestas con las matantas, ya te he dicho yo, que hacíamos luego eso, y a mí me pegó eso. Esa señora me lo pilló. A mí me lo pilló, sí. Allí en los portales eso. Claro. Así es que, pero lo pasaron muy bien en las matantas, todos los primos y todo. Hacíamos columpio, eso que, eso, pues hacíamos columpio en lo que se estaba haciendo en las matantas, las personas mayores, y nosotros, pues columpiándonos y así lo pasaba. Y luego ya por la noche, pues íbamos a tirar el caesarro. Se hacían unos sesos en la matanta, que lo hacíamos eso ya para nuestras casas y eso. Y eran los sesos de los guardias. pues se cocían y se hacía una pasta con ellos y se echaba un poco de pica de pan y todo eso y se hacía una pasta y lo comíamos eso. Era como una cosa especial que teníamos de los sesos. Eso se hacía en la matanta. Y se hacía la morcilla, los chorizos y los lomos y... Pero, mira, entonces se hacía una artesa, ¿sabes qué? Tan larga de allí como aquí de carne para hacer morcilla. Se hacía una cantidad de morcilla. Luego había otra más chica para hacer chorizo y luego había otra más chica para hacer chorizo. Sí. Que yo, fíjate, si me gustaba el salchichón que me lo comía haciendo los salchichones. Me comía la carne sin duda. Era una cosa que los salchichones han sido mi pasión siempre. Sí. Así es que eso hacía. Y ese día se ponía un cocido y se echaba en el cocido con el cole. Se ponía por ejemplo un hoy así de cocido, ¿sabes? y se echaba por muchas cosas se echaba entonces y estaba riquito el cocido entonces porque como era la lumbre como se cocía pues estaba el garbanzo está muy jugosa y estaba muy bueno, ¿sabes? Y así es como también cocíamos el mondongo le hacíamos el mondongo y se cocía y eso era lo que era el mondongo ¿sabes? Pero a mí no me gustaba mucho pero bueno se gastía el mondongo y eso se comía y ir a Santa Cortesa y Hígado y eso a cada rato era como para comerse el huerro si era solo nosotros en mi casa los dos matamos uno en Colosalto y luego tres luego ya para Nochebuena o así porque eso tenía los empleados y eso y mi madre tuvimos mucho tiempo de creado a Enrique tú no sabes quién era ese Enrique ese Enrique era un Enrique que verás ahí me di atención de mi prima nieve pues en una casa que había un poquillo más chica y vi ese Enrique y a mí siempre le hacían de desayunar sopa y por la noche otra vez sopa o cocido tenían cocido si era que habían estado grandos así las habían cocido y ya mi madre lo que le hacía a Enrique era que le hacía café con leche y pan decían que era y le gustaba el más y le decía a mi madre pues mira Enrique a mí me da igual según tú se le quieres así mejor pues así te lo hago yo y así y se hacen los juegos que hacíamos antes ya te digo que era en la calle porque en casa estaba poco y lo hacíamos en las calles o en los corrales que entonces se hacía más pero se estaba más unida la familia los amigos teníamos éramos muchos amigos también yo desde luego con quien más he sido amiga he sido con Celia con Celia he sido la más amiga que he tenido hicimos la comunión juntas desde que hicimos la comunión juntas hemos ido ¿cómo fue su comunión? ¿eh? ¿cómo fue su comunión? ¿se acuerda? te voy a decir me hizo mi madre el vestido blanco fíjate me hizo una flor así que me la puso y la flor y nada yo no me acuerdo de que se le llevara más comunión ni más nada nada hacíamos hacerse las comuniones entonces hoy ya fíjate son todo cómodas ¿pero fue a tomar la comunión a la iglesia o como era ese día de diferente? sí, sí llevamos en fila muchas chicas muchas chicas llevamos chicas y chicos quedó y llevamos en fila hasta a tomar la comunión iba la familia y luego cuando se acababa la familia yo no sé si iría familia yo no me acuerdo porque entonces no pero muy poca gente vamos que no no es como hoy que se acabe o que hay no usted tomaba la comunión ese día y se iban a casa a jugar y entonces cuando se casaba la gente se iba de luto de negro en la boda en la boda pero la novia la novia iba siempre de cosas como un mantón de manila o así pero cuando yo ya me casé ya fui de blanco me hicieron un traje en madrid una alta costura que era entonces y me hicieron verás un vestido blanco que no he llevado a cola pero era por lo largo igualito abajo y una pamela que me hicieron blanca que caía uno de esos así de tul un vero unos como lazos o así me hicieron y me caían así como esos luego por la tarde pues me hicieron otro traje otro traje porque no es como ahora que tienes el vestido blanco para todos los días entonces no entonces se tenía otro para por la tarde y a mí hicieron otro vestido muy bonito de colores que todavía lo tengo con otro sambrero blanco y uno esos colorados y unas con unas mangaritas coloradas así pero se hacían entonces las bodas ahí donde la plazuela esa de donde está la farmacia sí ahí se hacían las bodas vamos las bodas el baile de las manzanas que entonces era con una manzana como eran duros entonces lo que se tenía pues clavabas el duro en la manzana y ibas a echar la manzana y la bailabas así con la manzana y dabas el dinero que fuese a los novios y la manzana y entonces se estaba bailando allí los demás con los guitarreros y tú cuando querías ibas y echabas a la manzana a los novios así eran las manzanas y las comidas se hacían en casa hija porque bien matabas una oveja o dos ovejas o borregos o lo que fuera que se hacía todo eso en casa tú veras las casas pues eso pero se hacía todo en casa yo me acuerdo cuando yo me casé pues hizo mi madre no sé si cuando me casé yo mi hermana hizo mi madre de postre natillas que no se hacían entonces nunca pero mi madre era mojo jovalera me le gustaba mucho y hizo natillas de postre y arroz antes que se hacía con carne de cordero de eso y luego no sé que había de extra otra cosa había y las natillas y eso era para todos los invitados para todos y si no había bastante gente en la casa se ponían en la calle pero salían en casa la boda y todo si si todos las floretas venían de la iglesia y salen como ahora salen igual salen con las floretas y convidar a todos los dos se hacía igual bueno si no si alguien ha pasado más que contarnos que se acuerde bueno pues muchas gracias por participar de mi proyecto que vergüenza y por haber colaborado haber contado sus vivencias eso sí que me gusta mirar mucho yo en ese pueblo que estuvimos tantos años ya te he dicho que mi madre ha ido que me tocaba el órgano yo lavaba todos los purificadores todos los días vamos me los echaba el saterdote en una sacristía en una bolsa y yo cuando había cinco o seis purificadores me los llevaba los lavaba y ese agua no se tiraba a la a eso se tiraba un pozo para que no se ese agua no podía tirarse hacia la calle y porque era puro era de eso sí estaba bendecido y no se podía tirar así es que eso hacía yo así estuve muchos años los años que estuve porque se murió una señora que era solterona y era que lo llevaba a la iglesia se murió y fue el cura a buscarme a mí mira yo soy un poco entremetida te quiero decir que no me ofrezco para esto ni lo otro ahora si me buscan sí que me encuentran eso decía el cura de entonces que había un cura viejecito y fue el señor obispo fue allí a Corea y entonces me llamó a mi el cura me dio mira que padre mamá bienvenido señor obispo y claro pues no tenemos quien nos ayude a la comida y a todo eso que tiene que comer aquí si puede venir tú ayudarnos pues y fui a ayudar a ese donde le buscan le encuentran sí pues nada pues muchas gracias por todo y por su colaboración el río que he hecho ahí mirad lo que os parezca lo quitáis gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.